le repasamos dos veces el círculo, ¿no? ya tiene usted en la pantallita entonces, ya, muy bien listo, exacto, ya continuamos como usted no le movió escucharame, usted no le movió al compás, ahora sí me voy al lado izquierdo del mismo tamaño hago el círculo pero dejo un poquito de espacio para llegar a la línea de la mitad dejo un poquito de espacio y ya está del mismo tamaño le pongo sobre el círculo pero no llego a la línea de la mitad lo mismo que hice arriba lo hago hacia abajo del mismo tamaño sin haber movido el compás hago el círculo y dejo un espacio pequeñito para llegar a la línea de la mitad y ya lo tenemos ya tengo mi primer lado izquierdo que se lo hacía y dejo y dejo y dejo como no lo ha movido el compás lo mismo que hice al lado izquierdo hago en el lado derecho el círculo hacia arriba el círculo hacia abajo listo para que no se borre para que no se borre José Luis que era un centímetro y medio de separación cuidado con dejarme muy ancho la separación recuerde que tenemos que repasar dos veces el círculo para que no se nos borre profe yo no hice como usted dijo pero ya terminé y me salió igualito David Guevara lo que pasa es que tiene que seguir mis indicaciones recuerde que cuando yo califico el portafolio yo me doy cuenta quién siguió mis indicaciones yo sé que usted puede hacerle igualito pero yo lo que trato es que le salga a la misma distancia lo que pasa es que todavía no tenemos el compás David David procurará que le compren un compás para que la mano se adiestre al compás yo sé que usted es experto con su regla de círculos le felicito pero quiero que la manito también sepa manejar un compás muy bien estamos hasta ahí ahora sí con mucho cuidado borramos nuestra línea de la mitad ya no la necesitamos gracias la borramos con mucho cuidado Mateo 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 métete a la clase sí ahí está a ver Bayron está trabajando o está haciendo otra actividad sí creo que está dando instrucciones equivocadas creo que lo estoy escuchando mal vamos concentrándonos Bayron sí porque no ve que lo encontraba porque por ahí escucho que alguien le estaba recomendando que se ingrese a la clase cuidado muy bien vamos a continuar vamos a continuar ahora sí con pintura de color negro atentos pintura de color negro como vamos a utilizar la pintura debemos tener mucho cuidado al trazar las líneas porque la pintura de color negro es muy difícil de borrar ya ahora sí listo vamos a iniciar cójame su regla y desde la esquina de arriba del círculo trásele a la mitad primero ponga la regla primero ponga la regla que ya tenga esta forma ahí le pasamos la pintura tráceme esa línea esa eso lo hacemos con la escuadra grande con la que mejor usted le pueda manejar en la mano con la escuadra los que estamos hasta ahí pónganme lápiz en su pantallita muy bien ahora me voy al otro lado de igual forma primero pongo la regla que me una a la punta de abajo y cuando ya esté seguro le repaso con la pintura en esto sí debemos tener cuidado porque estamos trabajando con pintura Jesús estamos hasta ahí estoy viendo quienes están trabajando y quienes no no encuentro el el jirrito de mi compás listo muy bien siguiente me cojo me quedo como la B de vaca claro ahora de la esquinita trazo hasta la mitad mire mira hasta donde les llevo primero pongo la regla que tenga esta forma y hago la línea y de esta esquina le uno a la esquina de arriba y ya tengo la primera V formada así o la mitad o la mitad de los dibujos cuando ya tenga esta forma ahí ya le repaso con la pintura la siguiente de igual forma primero primero he armado un triángulo vea ahí está muy bien las dos últimas líneas vamos desde la esquina hacia la mitad y de aquí le uno hacia la otra esquina y ya está formado y ya lo tenemos ahora sí atentos saquen Santiago están trabajando con carboncillo con carmita ya si profe ya muy bien ahora vamos a utilizar el carboncillo y solo lo que yo voy a pintar solo eso usted lo hace si no tiene carboncillo lo hace con pintura de color negro solo lo que yo voy a pintar solo pintamos esos seis lados uno dos tres cuatro cinco y seis si utilizando las técnicas que carmita le enseñó no yo puedo hacer con pintura porque mi carboncillo es muy fuerte para pintarle bueno bueno entonces hágale con pintura pero si es fuerte no importa si le queda negro la la pintura no no me no 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 no